Hola que tal amigos sean todos ustedes bienvenidos a las crónicas de juancho video catalogado refuerzos del cuadro deportivo cali querido suscriptor ya llegando a esta época de mundiales queriendo conocer cómo están las fases de grupo los resultados y las figuras de cada uno de los encuentros te recomiendo esta aplicación que es espectacular y es excelente para hinchas del buen fútbol te hablo de one football es una aplicación que es totalmente gratis y que está disponible para android y para ios en esta magnífica aplicación no te pierdes ningún encuentro de la copa del mundo que estás esperando el link de descarga está aquí en la descripción de este vídeo no lo duden no lo pienses descarga one football bueno amigos uno de los que sale del cuadro deportivo cali es néstor moiragui como lo decía en vídeos anteriores el argentino ha rescindido su contrato con el cuadro deportivo cali aún le faltaba bastante por terminarse pero llegaron a un acuerdo y el argentino no hará parte del cuadro deportivo cali en este segundo semestre otro de los jugadores que sale porque peluso no lo va a tener en cuenta que la verdad quiero agradecerle porque fue un buen jugador es pavia néctor zambuesa se dice que habría un canje con el atlético júnior por harlan barrera pero se desconoce totalmente esto se dice que el cali tiene interés en harlan barrera pero que el atlético júnior no ha dicho nada de ningún canje entonces esperemos qué noticia se da de esta novela y esperemos pueda venir harlan ya que sale un jugador importante como fabián éctor zambuesa el jugador de defensor sporting sí señor hablamos de matías cabrera es un jugador que tuvo muy buen recorrido por el fútbol uruguayo un jugador que inclusive jugó en europa es un jugador que es algo veterano y podría brindarle esta veteranía el cuadro deportivo cali tiene muy buena distancia y sus hinchas lo referencian bastante bien y ahora la noticia principal es la llegada del lateral derecho juan camilo angulo al cuadro deportivo cali se dice que el jugador es dueño de sus derechos deportivos y que vendría dos años de préstamo al cuadro deportivo cali esperemos angulo le rinda esperemos acogerlo bien y esperemos la hinchada americana entienda que el jugador quería de pronto ganar un poco más buscar nuevos aires y esto es algo normal en el fútbol no lo maltratemos en algún momento hincha americano fue hincha suyo también en algún momento le sacó más de una alegría así que respetémoslo querido hinchas si te gustó este vídeo no olvides suscribirte al canal empezamos el mundial dios te bendiga corresponsal que primicia nos tiene así es y ricardo jorge y les tengo excelentes noticias desde la concentración de este equipo la pulga se encuentra al ciento veinte por ciento para jugar este partido este partido no fuera el partido no fuera el organismo de tener un guay adnet así que me hagan las renovaciones de interesar que no fuera de la manera que no fuera el el arrodasen esta inició de la primera parte del partido que no fuera de la manera que no fuera